Luces, cámara y acción. Prepárense porque vamos a dar una vuelta por el mundo tuning. Altavoces hasta el infinito que hacen bailar hasta el más parado. Consolas dentro de los coches para pasar un rato más divertido. Luces para brillar. Una pasión que se lleva en la carrocería, pero también en el corazón. Y en el mundo del tuning cabe de todo, incluso la velocidad. Nos hemos dado una vuelta por esta concentración y hemos descubierto muchísimas cosas, entre ellas coches de carrera. Y también, algo que nos ha llamado poderosamente la atención, camiones como estos que llegan a alcanzar los 160 kilómetros por hora y que corren en circuitos. Les vamos a contar la historia de un padre y de un hijo locos por la velocidad. Son José Alberto y su padre Alberto, corredor de carreras desde que tenía 18 años y que le ha inculcado su pasión a su hijo, que a sus 15 años tiene su propio coche de carreras, aunque solo lo usa en circuitos. Desde que nací, pues ahí he estado con él y me encantan los coches, los camiones, todo, me encanta este mundo. Una pasión que, como ya decimos, viene heredada, aunque su padre ha dado el salto al camión. Grandes vehículos que llegan a coger una velocidad de 160 kilómetros por hora. La verdad que es un salto muy grande, muy grande, muy grande, sobre todo por los pesos y las inercias de los camiones, que no tiene nada que ver con un coche, ¿no? Pero una vez que te subes al camión ya no te quieres subir a un coche, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, es muy emocionante un camión. Barras Antihuelco, asientos de carrera, todo adaptado en estos camiones donde no gana el que mejor corre. Hay que saber frenar, es lo más importante, saber frenar. Camiones, coches, pero también motos o incluso bicicletas. El mundo del tuning es una pasión que a veces da miedo.